La universidad es una universidad bastante nueva, todavía no tenemos nuestra primera colación, pero como veníamos siendo una parte de la Universidad de la Patagonia de San Juan Bosco, digamos que tengo una cierta experiencia, vengo haciendo ese trabajo desde hace unos años. Pero recién este año logramos tener el área de ceremonial y protocolo armada, todavía no estoy en funciones porque lo que recién hablaba Hugo, estamos haciendo una cosa, otra, y dentro de esa actividad nos toca la parte de ceremonial. Venimos participando en varias reuniones, elaborando el manual de procedimiento, que bueno, ahora lo que vamos a intentar hacer es darle una mirada más amplia, con más universidades participando, y bueno, ver qué le podemos modificar, adecuar para que todos estemos hablando del mismo idioma en todas las universidades. Recién mencionaban en la presentación la importancia de constituir esta red de ceremonialistas de universidades nacionales. Sí, es para poder también tener capacitaciones, no hay una carrera muy extensa de ceremonialistas, donde uno pueda estudiarla en una universidad. Hay tecnicaturas o cursos, está muy relacionada con las relaciones públicas, entonces por ahí desde la red fomentar todo tipo de capacitaciones es sumamente importante.